Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este vídeo de Psicología. En esta ocasión voy a hablarte de un concepto muy interesante, de un tema que te puede resultar curioso y a la vez útil para tu vida y para tu desarrollo personal. Pero antes de arrancar me gustaría recordarte que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, arriba de todo tienes un botón de suscripción, si le das a ese botón te van a llegar avisos cada vez que saque un nuevo tema de Psicología. Te invito entonces a darle a ese botón y así estamos tú y yo un poquito más en contacto. En esta ocasión, como digo, quiero hablarte de un concepto concreto que es el arrepentimiento. Y para eso me gustaría traerte un capítulo de un libro, el libro concretamente se llama Los 88 peldaños del éxito, de Anxo Pérez, y en ese capítulo te habla de la utilidad o la carencia de utilidad del arrepentimiento. Anxo, el autor, lo dice incluso de una manera extraordinariamente elegante, cuando habla de que el arrepentimiento es juzgar las cosas con información del futuro. Fíjate en esta frase, el arrepentimiento es juzgar las cosas con información del futuro. Conocí hace tiempo a una mujer de unos 50 años que se estaba sufriendo mucho a nivel emocional, muy arrepentida, porque le había prestado unos cuantos años antes a su hija el coche para que su hija pudiese ir a un curso que tenía a las afueras de Valencia. Desgraciadamente su hija tuvo un accidente ese día y se lesionó una pierna, lo cual le dejó una cierta cojera que los médicos decían que iba a arrastrar a lo largo de su vida. Su madre, cada vez que veía a su hija con esas molestias en la pierna, se sentía muy arrepentida de haberle dejado su coche a su hija para ir a este curso. Recuerda la frase, arrepentirte es juzgar las cosas con información del futuro. La información del futuro es que esta madre sabía ya que su hija tenía un accidente y se arrepentía de haberse lo prestado. Por lo tanto, está juzgando la decisión de prestar el coche como una muy mala decisión, cuando ella, a priori, no tenía información de lo que iba a suceder después, ni nada que le hiciera intuir realmente que esto podría suceder. Le pasa a mucha gente también que ha decidido comprar una vivienda, por ejemplo, como método de inversión, y en ese momento apostaban firmemente por ese método como un método para poder incluso recuperar el dinero a posteriori, ganar más, obtener un fuerte beneficio, y la realidad lo que les llevó es a que el precio de la vivienda bajó considerablemente y se arrepienten de haber invertido en esto. Se sienten culpables por haber tomado esa decisión. Pero claro, en ese momento, el hecho de tomar una decisión de compra de vivienda lo veían como una opción interesante. Por lo tanto, se vuelven a juzgar con información del futuro y cuando te juzgas con información del futuro, la emoción que sacas es una emoción de sentirte culpable, de malestar. Y el malestar, la culpabilidad, como dice Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas, un libro magnífico también, dice la culpabilidad te estanca, te paraliza. Efectivamente, cuando dedicas tiempo y energía mental a pensar en algo del pasado que no se puede cambiar, eso te estanca, te paraliza. Entonces, tienes centenares y centenares de ejemplos en donde la gente se arrepiente. Hace tiempo también, una chica me dijo he pasado los mejores años de mi vida con un chico, con el chico con el que estaba saliendo, y él finalmente me dejó. Y me arrepiento mucho, me lo decía entre lágrimas, me arrepiento mucho de haberle dado los mejores años de mi vida a esa persona. Ojalá no lo hubiese hecho. Fijaros que aquí volvemos una vez más a juzgar lo que ha sucedido con información del futuro. Ella estaba teniendo una relación feliz, estaba a gusto, estaba bien. Sin embargo, ella dice, me arrepiento de haberle dado los mejores años de mi vida. Me arrepiento de haber compartido mi vida con esta persona. Claro, en ese momento no tienes información para pensar que es una mala idea. Y por lo tanto, si estás tomando la decisión de estar con esa persona es porque crees que es una buena idea. Fijaros que la gente no tomamos decisiones sabiendo que nos va a fastidiar o que es una mala idea, que es una mala decisión. En el momento en donde tomamos esa decisión, pensamos y sabemos que es una buena idea y estamos actuando en función de lo que creemos que es lo más adecuado. Por lo tanto, la conclusión que me gustaría que sacases de aquí es que disminuyas, que elimines el nivel de arrepentimiento con cosas del pasado. Entonces, si no te arrepientes, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es construir de cara al futuro. Es decir, aprovecharte del pasado para ver si de cara al futuro hay algo que debas hacer de manera diferente. Imagínate que te invitan a, pues no sé, a una fiesta y tú estás súper encantado de que te hayan invitado a esa fiesta, pero resulta que cuando llegas te das cuenta que todo el resto de invitados han llevado un regalo al anfitrión en señal de agradecimiento. Menos tú, tú no lo has hecho. Y te arrepientes de eso. Como decimos, el arrepentimiento no te está sirviendo para nada. No te da posibilidades de continuar. Es una emoción anclada en el pasado, en debería haber hecho otra cosa. Es decir, debería haber comprado un regalo para esta persona, para el anfitrión, y no lo hice, me arrepiento, me siento culpable por ello. Como decimos, el arrepentimiento no sirve de nada. Simplemente utiliza esa información para ver qué puedes hacer de cara al futuro. Quizás de cara al futuro, eso te sirva para aprender que independientemente de la fiesta a la que vayas, para no arrepentirte, para no encontrarte mal, llévale un regalo al anfitrión, por ejemplo. Y a partir de ese momento, pues lo vas a hacer, vas a cambiar tu conducta. Entonces, fíjate en la importancia de esto. Trabaja con lo que puedes trabajar, trabaja de cara al futuro. Hace tiempo también conocí a un hombre que me dijo que estaba de riñas o que estaba mal con su madre. Su madre sufrió una enfermedad y él, como estaba mal con su madre, decidió no ir al hospital a acompañarla ante esta enfermedad. Le dieron sus hermanos la información de que esa persona había fallecido y él se arrepentía. Decía, ojalá hubiera compartido los últimos años de mi madre con ella. Me arrepiento de no haber estado a su lado en el hospital. Entonces, esta persona, ¿qué debería hacer? No puedes trabajar con el pasado, no puedes trabajar con el arrepentimiento. El arrepentimiento no te trae nada útil porque no tienes una máquina del tiempo que te permita volver al pasado y cambiar tus acciones. Simplemente te estanca y te paraliza porque piensas que deberías haber actuado de otra manera. Entonces, coge la situación, coge esa emoción y utiliza para construir el futuro. Hay otras personas en tu entorno hacia las que te debas dirigir o que debas acercarte que a lo mejor tienes mala relación para, si pasa algo similar, pues poder tener una emoción diferente. Hace falta que te acerques más a gente que quieres y que se lo digas, incluso, que aumentes la frecuencia a la que le dices a esa persona te quiero, me importas, eres importante en mi vida. Es decir, utiliza el arrepentimiento para construir hacia el futuro, no para mirar hacia el pasado. Bueno, espero que te guste esta idea, esta idea que nos traslada Ancho Pérez en su libro 88 Peldaños para el Éxito. Te lo recomiendo, tiene un montón de ideas muy chulas que te pueden ayudar para tu desarrollo personal, para tu crecimiento personal y ha sido un gusto compartirla contigo en este ratito. Recuerda, si te gustan estas ideas de psicología, pulsa arriba el botón de suscribirse y también te agradezco muchísimo si debajo del vídeo hay un botón que es compartir, si lo pulsas y así otras personas pueden aprovecharse de estos conocimientos. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!